¡Uy! 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 ¡Anda chiquitita! ¡A bailar charanja! ¡Andale mamacita! Vamos a ver las cinturas Vamos a ver el bote de mamacita Vamos a ver el bote de inquinita Vamos a ver el bote de inquinita Vamos a ver el bote de mamacita ¡Y compañeros! Con este bonito characa Vamos a la venta y toda la gente de Guatemala Y a toda la región Vamos a ver el bote de mamacita Ándale preciosa Ándale preciosa Vamos a ver el bote de inquinita Vamos a ver el bote de mamacita Ándale preciosa Ándale preciosa Vamos a ver el bote de mamacita Para comprecer con mucho pariño Y para la bella Pablo Y muévelo Vamos a ver el bote ¡Vaya amor! ¡Todo el mundo verá señores! ¡Uy! ¡Vaya amor! 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 Amor No comprendes amor Lo que yo ando sufriendo ¿Quién te quiere el amor? No se espalda conmigo Amor si te alejas, yo me voy a morir Amor si te alejas, yo me voy a morir Ahora tú regreses, yo voy a ir de aquí Este es mi tumba, pero no por ti Amor si te alejas, yo me voy a morir Amor si te alejas, yo me voy a morir Ahora tú regreses, yo voy a ir de aquí Este es mi tumba, pero no por ti Amor Mi amigo Eric Pablo Ahora sin igual Eso, la gente de Santa Elena Arriba Producciones Santa Elena Lleva a todos los compadres Eso Bueno Saludos cordiales Ahí para El afín con Tomito López Te da los amigos de Chicno Saludos cordiales Ay amor Por favor Regresa chiquitita No me dejes así mi amor Ve a mi chiquitita No me dejes así mi amor Sin tu vida La espero por ti Cuando te recuerdo Recuerda Recuerda un momento De que conocí También el verso Primero Sueño tus labios Las besos leí También los ojos hermosos Todo pedía No puedo sin ti Hoy necesito tu regreso Vuelve a mi Mírate tu sentimiento Por favor Vuelve a mi Mírate tu sentimiento No la vas a ir sin ti Por favor Regresa Regresa ya Por favor Tengo la nuestra oportunidad Mi vida ya has perdido Normalidad Por favor Regresa Mi amor Regresa Regresa Por favor Regresa Ay no Si toda la vida La espero por ti Cuando te recuerdo Recuerda un momento En el que conocí También los besos Primero Sueño tus labios Las besos leí También los ojos hermosos Todo pedía No puedo sin ti Hoy necesito tu regreso Vuelve a mi Mírate tu sentimiento Por favor Vuelve a mi Mírate tu sentimiento En la batalla Sin ti Por favor Regresa 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 Por favor No puedo dar nuestra oportunidad Mi vida ya has perdido Solo la vida Por favor Regresa Ay amor Mueve a mi Justica En tu corazón En tu corazón A todo el mundo hoy se baila contagiado Y ahora todos dicen 1, 2, 3 Bailemos con el Tuka, bailemos con el Azo Bailemos con el Tuka, 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 Nazo Bailemos con el Tuka, bailemos con el Azo Bailemos con el Tuka, 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 Nazo Y a venta en el Tukanos, señores Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de Tukanos Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de Tukanos Muevemos en todos, muevemos en todos Muevemos en todos y levante los brazos Con este ritmo se mueven todos Se mueven todos, nadie se puede quedar sentados Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentados El Tukanos, el Tukanos a todo el mundo hoy se baila contagiado Y ahora todos dicen 1, 2, 3 Bailemos con el Tukan, bailemos con el Azo Bailemos con el Tukan, 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 Nazo Bailemos con el Tukan, bailemos con el Azo Bailemos con el Tukan, 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 Nazo